...de esta tarde en esta zona, y de nuevo, los cruises son amigos, no combina. Gracias, muchas gracias. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Eso fue tu primer personaje importante? Ese fue mi primer personaje importante, por supuesto que en el doblaje uno siempre empieza desde abajo, tu primer personaje es, ¿no? El taxi, ¿a dónde lo llevo? ¿El mesero? ¿Qué van a tomar? Pero ganaste la autoridad. Por supuesto, a partir de ahí me empezaron a reconocer en el ambiente, y me empezaron a llamar mucho para este tipo de personajes de voces gruesas, por ejemplo, tuve la oportunidad de doblar a Kingpin, el villano de Daredevil en la película, tuve la oportunidad increíble de doblar a Sylvester Stallone en Minispías 3D, que quizás su único personaje de villano que hizo Stallone, muy divertida película también, Shere Khan en El Libro de la Selva, y muchos personajes de ese estilo, una carrera muy interesante, muchas gracias. Sin embargo, bueno, yo soy un tipo de actor que no me gusta encasillarme en algún tipo de tono, de personaje, y empecé a buscar la oportunidad para mostrar otro tipo de voces, afortunadamente de las primeras oportunidades que me llegaron para hacer algo diferente, fue a través de un llamado que me hicieron para Warner Brothers, para Looney Tunes, me llamaron para hacer un casting, y ahí, bueno, un poco azarosamente, yo les dije que sabía hacer la voz del gato silvestre, ahí di la prueba para el gato silvestre, y a la gente de Warner en Estados Unidos se les ocurrió que yo podía hacer la voz del Pato Lucas, nunca había hecho yo la voz del Pato Lucas, pero creo que la vida de lo que se trata es de eso, de cada oportunidad que uno tiene, pues sacarle el mayor cubo posible, así que, sin haber practicado ni nada, me llamaron al estudio, improvisé un poco la voz del Pato Lucas, y afortunadamente me escogieron como la voz oficial del Pato Lucas, estrené en la película Looney Tunes, de nuevo en acción, la serie Doc Dodgers, y el gran placer de redoblar incluso algunos de los cortos clásicos del Pato Lucas, que yo veía en blanco y negro, este, cuando era un niño, ¿no? Yo creo que todos queremos escuchar al Pato Lucas. Ah, claro, si él estuviera aquí ya diría... ¡Qué bueno, hasta que por fin te acuerdas de una verdadera estrella de la comedia como yo, el Pato Lucas, y no ese maldito conejo como zanahoria, es imitador de la comedia barata de Pops Pony, que me alegro mucho que aquí en el Ecuador, sea temporada de comida, pero que no sea Pato, y ustedes no son nada de expreciables. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito acerca del proceso de creación de una voz, no simplemente, ah, ok, voy a hacer la voz y me sale. ¿Cuál es su proceso? ¿Algún sonido que escuchas? ¿Tienes algún trabajo psicológico de personaje? Mira, el proceso es a veces variado, depende. Yo te diría que básicamente hay tres maneras de las cuales a uno como actor de doblaje le puede llegar un personaje. Hay personajes que es la primera vez que se van a doblar, no sé, por ejemplo, el tiburón blues, entonces lo que yo hago es basarme en la voz original, en inglés en este caso, para tratar de ser lo más despetuoso posible con todo el trabajo creativo y de producción que llevó a que ese personaje hable de que me llamaran para reemplazar al querido maestro Carlos Petrel, la voz original del abuelo, quien había fallecido, y luego con el cambio de voces, tuve la posibilidad de tener un récord, que creo que hasta el día de hoy sigue vigente, y que es ser el actor que más voces hace dentro de una serie. Yo hago a siete personajes dentro de Los Simpsons. Un aplauso por favor. Gracias a ti, son muchos, son muchos, pero bueno, si quieren les hacemos un repaso rápido, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Empezamos por orden de antigüedad con el abuelo, ¿va? Ay, homero, ya regresame, esas medicitas los necesito, eres torpe y feo como una piedra, cosas horribles van a pasar y les pasarán a ti, a ti y a ti, ¡epa, epa! Otro de los personajes que me gusta mucho, Serpientes, ¿se acuerdan? Soy Serpientes, denme todo lo que tiene, no le temo a ese maldito del jefe Gunberry. Otro personaje muy divertido, sin duda, es el papá de Milhouse, Kirk, ¿se acuerdan? Milhouse, ya diré a tu mamá que me deja entrar a la casa, el banco de la plaza está tan frío para dormir todas las noches. Otro personaje también muy divertido dentro de la serie, este, es el profesor Frink, ¿se acuerdan de él? He construido un rayo catalizador que convertirá los protones en iones y podrá sacarnos de esta cúpula, pero lo he dejado del otro lado del tomo. Otro personaje muy divertido, con un acento italiano, el gordo Tony, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en la película, ¡Malditos niños, los mandaré a dormir con los peces! Y sin duda, un personaje que me gusta mucho, es Willy, ¿se acuerdan de Willy? Ay, ya vomitaron todo el centro de convenciones, tendré que barrerlo nuevamente, mejor me regreso a Escocia. Y sin duda alguna, uno de los personajes que más disfruto, no solo de la serie, sino de toda mi carrera, porque es un personaje que adoro, es ese payaso que siempre dice... Hola, amiguitos del Ecuador, soy yo su amigo, el payaso Frusty, mandándoles un saludito muy grande desde la Comic Con, y diciéndoles que ya no coman tantos peces, y vengan a comer mis Frusty hamburguesas, 120% de grasas absolutamente transgénicas. Gracias. Wow, definitivamente, es un talento que nos trae, ya vamos a comenzar.